La primera temporada de La Casa del Dragón ya está en su totalidad en HBO Max Así que aquí les dejo mi reseña con spoilers y algunas quejas Antes que nada dejar muy claro que me parció una muy buena serie Bastante entretenida, visualmente espectacular, con grandes actuaciones, un vestuario impresionante Gran banda sonora y las secuencias de acción están a la altura Pero mi principal problema fue que la temporada es un gran prólogo bastante superficial A pesar de saltar tanto en el tiempo, la trama no avanzó mucho Uno pensaría que es una historia sobre quién se sentará en el Trono de Hierro luego de la muerte del Rey Viserys El problema es que el Rey muere en el octavo episodio ¿Qué se supone que debemos hacer hasta que el Rey muera? Porque conocer a los personajes no es una opción Cada vez que uno se siente que va a conocer a un personaje, damos un salto en el tiempo Y es o otro actor o el personaje bastante diferente al que conocimos Demon es introducido como un monstruo que asesinó a su esposa Y luego del salto en el tiempo, más allá de no envejecer Ahora es un devoto esposo que no le importa lo que ocurre en King's Landing ¿En qué momento pasó eso? Y al final muere un niño, y claro que siento pesar, después de todo es un niño Pero no me importó, no lo conozco, lo vi como dos veces Lo mismo pasó con el tipo al que Daemon le cortó la cabeza Ni idea de quién era Curiosamente, el episodio más emotivo fue el octavo Cuando Viserys, un personaje que medianamente llegamos a conocer y seguir, muere La casa del dragón le dio prioridad a la trama y a los dragones y no tanto a los personajes Hay algunos como Rhaenys que toman decisiones bastante cuestionables y sin motivación lógica Esperemos que en su segunda temporada con el conflicto ya establecido La serie se tome el tiempo para conocer a los personajes Y luego, por fin, pueda hacer aquello que todos queremos que sea Una guerra entre dos bandos por ver quién se sienta en el Trono de Hierro A esta primera temporada le doy 4 estrellas de 5